¿Quién soy yo? ¡Una chirigota en San Pedro! ¡Un aplauso a los Brancos Tein! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bueno! Buenas noches San Pedro Bueno, como bien ha dicho Imosín, somos la Chirigota de San Pedro, compuesta por Pucho Sanpedre, Marbellero y Esteponero. Y queremos haceros la presentación de un par de cumplecitos que nos han ofrecido aquí delante de ustedes. Mañana también tenemos, avisaros que tenemos un concursito de carnaval. Desde la 1 estaremos por aquí, después un concurso de coplas con cuatro enclaves en San Pedro. Plaza de la Iglesia, Marqués del Duero, Plaza de los Pajaritos y el Robledano me la coge con... Vamos en la presentación, dos cumplecitos, somos los Francostein, somos unos científicos un poquito locos y anclados allá en el pasado y queremos revivir al caudillo. Mejor persona que antes, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Va por ustedes. Muchas gracias. Tenemos poca voz porque ya no dos días fuera, pero vamos a hacer con todo nuestro corazón, con nuestro pueblo, ¿vale? ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos jugando en casa! ¡Venga! Un, dos, tres... Tengo el tratatipo de un proyecto que va a cambiar la sociedad Un androide franquista, antisocialista, lo moderno se va a acabar Que cierre el pasito, vamos a empeta, y la bicicleta Cata piquet va a acabar cara al sol, y con la mano en piedra Porque mi España se lleva a golpe, y lo hemos permitido todo Y cuando mandan los socialistas de mi casa, no salgo yo Sansa acabó, estoy alto ya de todo, se acabó Polemita progresista, y por Dios, esto por mi cuerpo lo arreglo yo Sansa acabó, también es progresista, y de tanto bolchevique Como Franco se despierte, va a correr hasta ese nique De puesta a postra, por toda la cara, dos brazos diestros, uno de Arna y otro de Fraga El detallito, de la gaviota, aunque sea chico, esas cosas se notan Le encuentro un cilindro de balas aquí, la bandera de España y el escudo del Madrid Y va a poder moverlo por ahí, dos ruedas de un carrillo, una por cada botín De un carrillo, ante el muerto que carrillo Hay que carrillo, hay que carrillo Le chupé por detrás, un montón de funciones, robando internet Va a poder, papá, controlar los maifones, a mi suegra también Y pa' que coja vida, yo fui y le pegué Un bañito pa' los mares, y me nunca un poco le soñó Si lo seco cara al sol, podemos escuchar su voz ¡Españoles! ¡Santo! ¡Amuerto! Recuerdo los tiempos de hombre de bigote y pelo en pecho Y como se ha perdido eso aquí Y ya no hay respeto y se hacen cabalgatas de bubarra Que se disfrazan de guardia civil Desesperándome, llevo cuarenta años arreglándolo Y volverá, te juro que volverá Aunque era pequeño, lo deseo de menos Seguro que volverá Y volverá ¡Vamos, San Pedro! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Que te he de vista desparsa, y no intenté conquistarte Esto es una simple excusa Pa' poder venir a cantarte Que en la mar pisar tu calle, el corazón se me sale que no hay cosa más bonita que cantarte en carnavales, que cantarte en carnavales, que cantarte en carnavales. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Va a cerrar el proyecto, con mi franco terminado, me encontré un gran problema y bastante inesperado. Yo que me había forzado, poniéndole un lujo de detalles, pa' que se viera bien que un tío de derecha por la calle, y le di a tu toquecito la velma, que es que me encanta, y en este labio le he puesto la misma verruga que a la espanta. ¡Ponte derecho! ¡Ay! Pero el problema que presentaba, es que al soltarlo de la cadena se me caía. Daba tres pasos, y aterrizaba, pero con el fallito vichoso que yo no daba, y caí en el error cuando yo me puse a repasarlo. Lo normal que no ande, es que ni intentarlo, si una pierna de Maris Alar, y la otra pierna de Rey Juan Carlos. No tengo estribillo, no tengo estribillo, ¿por qué? Muchos equipos fútbol sin fichas son sancionados, hasta que llega enero, desde que empieza el verano. Hacen sus triquiñuelas, para fichar nuevos jugadores, y pa' que se foguen los edenden, mientras equipos menores. Y viendo aquí el panorama, más de uno va a hacer trampa, por lo visto Diego Costa, las malagueños altas se gamba. ¡Saca tú de banda! ¡Ay! Mi amigo el guapo, Sasha una novia, que está muy buena, pero es que mi amigo está casado. Mientras arregla, todos los papeles, de su divorcio la nueva chiqui, chiqui no quiere. Dice que no hace nada mientras siga de por medio su esposa, no supa banquillo, se pone celosa. Y le he dicho que me da celda para que pueda su padre goza, no tengo estribillo, no tengo estribillo, no tengo estribillo, ¿por qué? Porque no quiere el caudillo. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!